Afortunadamente aquí no hay mosquitos pese a que el ambiente está... Vaya, el clima de Monterrey ha estado muy caluroso en estos días Ni la hora, ni la temperatura, ni nada es impedimento para estos jugadorazos En definitiva Así es, vemos que ya están poniendo de acuerdo, parece que ya todos están listos Vemos Bestaco, Wompf, Hex Estoy emocionado Estoy emocionado, muy listo para ver esta pelea Ahora sí, dándose los puños equipo con equipo, vamos a darlo todo Damos inicio, esto es Beatmaster Monterrey Sexta edición Winner Final Ok, ¿qué tenemos aquí? De inmediato los dos al aire Los dos que empezaron en plataformas van al aire aquí haciendo un castigo mutuo Los dos al mismo tiempo intentó hacer un agarre, pero no llegó Aquí Wompf tratando de librarse de castigos inmediatos Ok, Nemesis jugando muy bien Jugando muy bien al stage control, puede ver No, yo pensé que iba a haber un castigo Empieza el juego, empiezan a moverse Destaco, empiezan a agarrar un poco de distancia porque ve que algo está pasando aquí Uy, qué buena por parte... Uy, santo cielo, buscaba el castigo que hicieron en la ronda pasada, pero no fue suficiente Así es Nemesis salvando a su compañero Hay que tener cuidado con esos combos de fantasía Ah, qué buena Absorbió la bombita, puede ser oportunidad de Edgeworth o de Neutral en cualquier momento Eddie es muy bueno con y contra proyectiles ¿Qué fue eso? Sacó volando Bestaco Ni siquiera vi cómo lo sacó volando Así es En que vemos aquí una pelea Mano a mano por ambos lados, mano a mano por ambos lados Tratando de condicionar uno al otro ¿Lo quiere salvar? Uy, lo salvó efectivamente, pero no hay nadie que... No, no hay nadie porque no lo necesita Nemesis se puede salvar, solo que es esto Se lo lleva Ese downer cuando salen los tres navitos está excelente Ahora se hizo un spike bueno Bastante bueno Uy, 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 se lo lleva Por parte de Bestaco Se lleva la primera vida Hex ¿Qué es lo que vemos acá? No, 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 no Está ahí, pero sí hubo un contra de Edgeworth por parte de WoW WoW no se deja No se deja de llegar Y no se va a dejar jamás Lastimado, pero todavía muy vivo, por cierto WoW buscando el segundo spike Y sigue buscando más Sí, sí llega, sí llega Ok, puede haber un castigo Hay Rapsmash que termina de... De quitarle la vida a WoW Veo... Ahí hay una ligera hipertensión Niños Pero me han todavía más confiado Al equipo de MH La verdad es que sí Los veo consistentes Insisto, me encanta el estilo de juego De Nemesis, está jugando... Está salvando mucho a Hex Sí, realmente está Un excelente trabajo para poder salvar a Nemesis En ciertas ocasiones ¡Ten cuidado, Hex! Ok, aquí vemos... Ok, tratando de hacerse un espacio Según un throw que puede cavar en este... ¡Sí, lo falló de lado! Exactamente Está tratando de buscar un castigo Edgeworth puede ver... Uy, no, no, no pasa nada No pasa nada, WoW se la libró Muy prudentemente estaba... Esto está muy parejo Muy, muy parejo WoW quiere buscar el Edgeguard ¡Profundo! Pero es un poco difícil Contra un Villager ¡Sí, pero lleva un Villager! ¡Vestaco! Hombre, Vestaco está muy vivo A pesar de que era una pelea Que estaba allá En la esquina inferior derecha De todas formas Él estaba muy atento En cómo se movía Nemesis Exacto Y eso es importantísimo Saber prestar atención A múltiples lados Simplemente Y se lo llevan Y se lo llevan a bomb con ese Spike Y otra vez Esto está muy igual O sea, realmente Cualquier cosa puede pasar aquí No sabemos quién puede ganar Con esa actitud Es una excelente pelea Y tratando de hacerse combo Eso le quitó momentum a Nemesis Aquí vemos que hay puro 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 disparate aquí Puro Hay mucho despapalle No se sabe en qué momento ¡Oh, no! ¡Oportunidad de Edgeguard! ¡Excelentemente bien aprovechado Por Nemesis! Nuevamente Y Nemesis Haciendo todo el trabajo duro Con eso Con ese Edgeguard Nemesis buscando el castigo El condicionamiento también ¡Wow! Está algo arrinconado Tiene un porcentaje bastante alto Busca el Smash ¡Sí! ¡Uy! Ok Buen castigo con ese up tilt Buen castigo con ese up tilt Por parte de Nemesis Nemesis está jugando bastante bien Con esos tilts ¿Qué es lo que va a buscar? Ok Busca opciones seguras Por si Llega la rodada El Smash Y ahora sí se va Muy bien jugado Por parte de Nemesis Ese combo en equipo Muy buen trabajo La neta que sí Me gusta como están jugando Los dos equipos La verdad es que Me están poniendo un poco Los pelos de punta Sabemos que en cualquier momento Se pueden dar un comeback mutuamente Es que es eso O sea, no sabes ¿Qué puede pasar? O sea, esto Estaba muy igual O sea, ambos De que no sé Que el Alguno Un miembro de los dos equipos Con ciento y tantos Y el otro con cincuenta Muere uno Muere otro Muere uno Muere otro Y así se va la cosa O sea, está muy parejo Muy pareja la situación Me pregunto ¿Quién es el que Realmente va a pasar A la gran final? Uy, no lo sé Pero Esto está caliente Han decidido Ok, vemos que tienen comunicación Los dos equipos Con respecto a Este Con respecto al escenario Ok, no hay cambio de personaje Seguimos con lo mismo Así es Así es Es meramente una continuación De lo que estábamos viendo En la pelea Parreos contra parreos Eso me encanta La verdad Es que eso demuestra Mucho nivel Aquí castigando uno Al otro Es pelea individual Al menos por ahorita Lo que parece Se llamaba En cualquier momento Van a estar los dos juntos Mira, o sea Rápidamente en la pelea Ya tenemos un arsena Aquí afuera Muy bien Pero ya con alto porcentaje Hex Lo importante Vamos a aprovecharlo Y ahí está Bien aprovechado Combo sencillo Pero muy útiles Tal como siempre digo Una pelea difícil Juega sencillo Ah, que buen trabajo Absorbiendo el Lloyd Exactamente Pero que es lo que G quiere buscar un castigo No, no hay combo No hay combo Ah, pero aquí vemos Del otro lado Que si logró hacerse Algo al respecto Los dos se bajaron vida Mutuamente Castigándose Que uno le bajó La vida Una diferencia De solo 4% Tenía Nemesis jugando A la defensiva Wompf Sin querer Le está haciendo Un daño Un tanto Considerable Abestaco En unos pequeños errores Que está cometiendo Mientras que Hex Está regresando Seguro a la plataforma Provocándole más y más daño Wompf Ok, el arsena Bastante bien usado Por parte de Hex Aquí tenemos un agarre Puede haber Ok, no No va por el 2 frame En cambio Va por un scam Me voy tras un Nemesis No, no es cierto Voy tras de ti Así es Ok, que puede haber Factor Sí, vivo El porcentaje Sigue siendo bastante alto Y como quiera No se va Ahora sí Un up Y Vestaco Se encarga de quitarle La vida Esa es la magia Que tiene Lloyd Vaya 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 Que cosa Está muy impredecible Muy impredecible Así es No sabemos Qué es lo que puede pasar En cualquier momento Pero Hex Ya vemos que está En desventaja de vida Si tiene un daño Considerablemente alto Uy, sacó a Arsene En un momento crítico Está sacando a Arsene Exactamente Y los dos afuera En el stage Uy, la vida Un poquito menos Para Vestaco Puede haber combo aquí Hay situación de Ashgard Ah, que bueno Arriba B de Vestaco En la tierra Eso me encantó La verdad Bastante bien aplicado Yo por lo que estoy viendo Realmente Si están los dos personajes Fuera del stage Del mismo lado Y está un Joker Con Arsene ahí afuera De ley Alguien le va a caer Un backer De ley Estoy Cien por ciento Comparto cien por ciento En tu opinión O sea Efectivamente Y más Con los Ashgard De Nemesis Es de la fuerza Que alguien se muere O al menos Que alguien Se le va a su vida Uy, aquí vemos Que no se están dejando Vamos a ver Qué sucede Por aquí Y tratan de hacerle Edgegard a Hex Pero no No pasa nada Busca el combo Hex Pero no No ocurre Están muy parejos Pero aún así Por el pequeño daño Que tiene Wump Menos Tiene una cierta ventaja Si aquí alguien Pierde un stock Ya sea Vestaco Ya sea Nemesis Ya va a estar Muy difícil Vestaco Nemesis Y lo quiere salvar Lo va a salvar No, no lo alcanzó Intentó hacerle el agarre Para salvarlo Pero no fue suficiente Podrá hacer algo Aquí el buen Nemesis Lo veo muy difícil ¿Qué fue lo que hizo? Me encantó Ese jugador Backthrow Se va Ah, qué sádico Es ahora La estrategia De Goku Ahora Picoro Exacto Y vaya manera De aplicarlo Los dos buscan Momentos En los que Su oponente No se pueda mover Para que Vestaco Con algún smash O con algo Este Le termine por bajar Esa vida Completamente Y en este caso Fue al revés Así es Vestaco Quien lo sujetó Y Wolf Quien dio el pincelazo Pero ahí estamos Esto es Big Boys Versus Critical Hit Uno a uno El marcador Al mejor De cinco Tres de cinco Y ahorita Ya vemos Que va uno a uno En unas peleas Que no sabemos Que puede Terminar Estoy casi seguro Que en una de estas peleas Va a acabar En un comeback Muy épico Por cualquiera De estos cuatro jugadores Ok Va a haber algún cambio Al parecer No No hay ningún cambio Y nos vamos A la tercera pelea De esta Winner's Final Así es Y esta es la tercera pelea Beat Boys Versus Critical Hit Esto es Beatmaster Monterrey Venga Winner's Final Uno a uno Todo puede pasar aquí Empieza la pelea Empiezan rápidamente Los Empiezan 25 17 33 En cuestión de segundos 38 Edgar Sobre Wonf Haciéndole porcentaje Golpe por golpe A Wonf No hay como Pero Hex tiene ojos Por todos lados Está defendiéndose Tiene una defensa 360 Este individuo Hasta parece que sí Y es que No cualquiera Puede usar a Joker Pero vemos que Hex Tiene un muy buen uso De Joker Uy Ya sacó Dos Forward Tills Con esa transformación Arsene Exacto Y Quiere el Ashguard Ah que buen castigo Con el Smash Pero llega Best Taco A castigar a Nemesis Y Hex A castigar a Best Taco Que es lo que puede pasar aquí Que es lo que puede pasar aquí Va por el rodillo No No hay Reed En cambio tenemos aquí No No hay agarre para situación De Ashguard Pero si hay un Fer Casi tumbo Así es Ok Arsene ya se fue Pero está Nemesis Para proteger a Hex En lo que construye Arsene Pasa el tiempo Hace el daño El agarre Se va Se va Se va Y se fue Que confirma Tan importante En el juego De Inkling Y no en tierra Fuera De un combo Bomba a rodillo Bomba a rodillo A golpe Y que Eshguard De One Facia Nemesis Ahora vemos Que las stocks Están en favor Del equipo azul Del equipo Bitboys Pero como quiera No está para que se confíen En ningún momento Ya que Best Taco Tiene un daño Bastante considerable En cualquier momento Y casi le ves a Smash Hex lo puso en rango Pero El DI de Best Taco Fue excelente Así es Y es que tienes que tener Muchos factores Que poner en juego En este caso Yo siento que Womp va a perder Una segunda vida Muy pronto Pero vamos a ver Si puede hacer algo Para Para callarme Para silenciarme Y estuvo a punto Si Nemesis Buscando la oportunidad Que Hex le da En todo momento Y intentó hacer Ok Ok Hex Si pudo hacer Lo que Nemesis Intentó Nemesis Este A lo mejor No fue planeado Pero le dio Una apertura A su compañero Para poder hacer El kill Así es Y en estos casos Es muy importante Eso Vamos a ver Que puede hacer Aquí el equipo De Beat Boys Ah que buena Que buena Para parte de Nemesis En cambio En cambio En cambio aquí Tenemos al otro lado Womp Y se van Las dos Segunda La segunda Stock del equipo De Critical Hit Para ambos jugadores Podrán empatar Esto rápido Vestaco Tiene un daño Muy bajo Tiene Está muy fresco Todavía En cambio Hay que buscar Y que puede pasar Aquí Ok Hubo un castigo No muy fuerte Pero que igual Puede ser considerable A la larga Igual un 33% De daño Pues no es algo Que a nadie le guste Que se lo llevó Con un mal Que no Y tenía que ser Y es que está Arsene activado Si yo sentía Que Womp Era el que se iba a ir En este caso Esto es un giro Muy radical Para todo esto Si logran quitarle Una vida A Womp Esto se va a poner Muy difícil Para el equipo De Beat Boys Ya que estarán Nuevamente empatados Hex haciendo Un muy buen uso De Arsene Me está gustando mucho Su manera de jugar Uy puede resultar En un combo Y se llevan A Hex Ok Nemesis tiene Un porcentaje Considerablemente alto Puede haber Oportunidad de comeback Intenta en Reed Pero no No pasa nada No pasa nada aquí Womp Va completamente Al Hexguard Y Intentó llevárselo Para el grupo Es suficiente Exacto Ahora Si fue suficiente Realmente Tenía el láser Por encima Womp Era abajo Era inevitable Los Hexguards De Womp Bastante profundos Llegan a ser Muy Muy contundentes Ante cualquiera Que se atreva A enfrentarlo A esas alturas Veamos que nos depara Para la siguiente Pelea Si Así es Vamos a ver Que es lo que nos espera Y puede pasar Cualquier cosa Ahorita Vemos que Están 2 a 1 En favor de Beat Boys 1 Critical Hit Ok Esto es Emocionante A veces como que Me quita el aliento Así De la De la emoción Porque realmente Me gusta ver Estos Estos titanes Pelear Jugadorazos Se ven algo Algo Estresados Ya el equipo De Critical Hit Está viendo muy pesada Pero No es imposible Me imagino que Womp Y Taco Están solamente Y como que bueno Este Sabes que Vamos a Afinar detalles Están haciendo Buen trabajo Ambos equipos Va a haber algún cambio No Ok Se van a Se van a pegar Al mismo plan del juego Y es que Pues Puede pasar cualquier cosa Es decir Villager No es muy común Visto Ni siquiera en singles Pero ahorita Vemos que Se puede aprovechar Muy Muy bien En dobles Así es Y vemos Este Este comienzo Rápido Womp Sobre Hex Están dándole Un Baile A Hex No lo han dejado En paz Golpe Tras golpe Tras golpe Tras golpe Y Arsene llega Al juego Todos están en el orillo O sea No se están dejando En paz Ya déjense subir Al escenario Por Dios El mal El mal El mal estimado Aquí ha sido Hex Mira que es El arma De castigo Muy Severo Si yo pensé Que iba a haber Un spike Hacia Hex Pero que es Lo que pasa Aquí Nemesis Se fue Womp Que muy poco Daño Si es que le hizo Creó un Stagepike Que es lo que Busca Que es lo que Busca Condicionando Nemesis Su forma Ay que buena lectura Por parte de Nemesis Esos más Esos más es de los que Duelen efectivamente Y duelen mucho Vestaco Intenta castigar A Hex Pero Nemesis Le pone A A Womp El rango de Vestaco Para que no solo Castigue a Hex Sino también A su compañero Que es lo que Puede pasar El Lloyd Rocket No hace efecto Y vemos que La segunda vida Ya se la bajaron A Hex Así es Esto es importante Para el equipo De Critical Hit De los Maverick Hunters Y intenta hacer Un tech chase Pero no le sale Del todo bien A Hex En este caso Le está lloviendo Pero por todos lados La ventaja aquí Es que Nemesis Está tanqueando vidas Pero aún así Son dos vidas Contra cinco vidas ¿Verdad? Exacto Y ahorita Pues Hex Se está defendiendo Bien del porcentaje De daño Hace Ah que buena manera De repeler El Lloyd Rocket Al mismo tiempo Que le golpea A su oponente Si te fijas Hex Está este Evitando ser dañado Lo más En la mayor cantidad posible Así es Y vemos una Una tristeza Porque Villager Cayó Se suicidó Villager Oh no Ok Si si alcanzó Si alcanzó Ese Grappler Llega desde muy lejos Y si hubiera sido Arsene Si lo mataba Y que es esto Se fue demasiado profundo Y fue castigado Severamente Por Bomb Dijo Ah pues tú Quieres hacerme Y se llevan Nemesis también Esto ya Está a nada De acabarse Está muy difícil Pues Vestaco Todavía tiene sus tres vidas Está un smash De Pues de morirse Está buscando un Edgeguard Pero no No hay nada Busca castigo No hay busca Aterrizar en la plataforma Sin éxito De hacer un golpe Ok Se los está tratando De separar Y pero ya están En situación de Edgeguard Lo cual es muy peligroso Y Arsene Está a punto de irse Buscó un golpe cargado One Ok Busca el combo Busca el combo El Edgeguard Ah que buena Busca el combo Ese forward Para significar la pelea Impresionante Impresionante Muy difícil Pelea Muy difícil Pero un trabajo Excelente Que hicieron Estos dos equipos Muy buen trabajo Por parte de Critic Ap� Post